La intención de esta ampliación de la conferencia es poner también en conocimiento de todos ustedes medidas que son muy importantes y dado que se nos viene el fin de semana, posiblemente no era tan fácil que llegaran a todos. Por eso creemos necesario anunciarlas, porque tienen mucha importancia para todos los formoseños, para todos los argentinos, por supuesto. Por eso, dentro de las medidas últimas, la que queremos comunicar fundamentalmente es la medida que habilita nuevas actividades productivas para atenuar el impacto de la cuarentena en la economía. Ustedes saben que teníamos un listado de actividades que estaban permitidas, bueno, a estas se le han sumado otras más, con lo cual podemos hablar de aproximadamente cuarentas actividades comerciales e industriales que dentro del periodo de la cuarentena van a estar autorizadas a realizarse. Esto es, indudablemente, para ir poniendo muy, muy lentamente en marcha la economía para permitir que algunas persianas se puedan abrir y algunas puertas de comercios que, como recién escuchaba mientras venía, su facturación es cero, puedan tener algún alivio. De las, creo que las actividades que más impactan en la economía formoseña son la venta de insumos y materiales de la construcción para los corralones, las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal, que era uno de los pedidos que también teníamos, curtiembres, aserraderos, fábricas de productos de madera, fábricas de colchones, fábricas de maquinarias, actividades vinculadas con el comercio exterior, servicios esenciales de mantenimiento y fumigación. También van a poder tener guardias mínimas de atención, las mutuales y cooperativas de crédito. Bueno, estas se suman a todas las actividades anteriores. Dos medidas del Banco Central de la República Argentina, que guardan relación directa con nuestro comercio y con nuestras pymes, es relacionado con los cheques. Los cheques en cuanto al plazo de presentación, que se ha ampliado en 30 días adicionales. Y un segundo artículo que es muy importante, que es una suerte, para que se entienda, de balotage, digamos, de una segunda presentación, para los cheques rechazados precisamente con ese sello que dice sin fondo suficiente disponible en la cuenta. Que es lógico, quien no está vendiendo, quien no puede recaudar, mal podría estar cubriendo los cheques. Entonces vamos a tener la posibilidad que ese cheque rechazado pueda ser nuevamente presentado al cobro como si fuera un cheque emitido ese día. Ha quedado en el tintero del Banco Central un pedido que también hemos formulado desde distintos sectores de los Ministerios de Economía de Provincia, que está a estudio, que es la posibilidad de volver nuevamente a los endosos. Ustedes recordarán en una época que los endosos de los cheques eran tan grandes que se les pegaba un papelito y se seguía endosando. Bueno, eso desapareció. Bueno, es una medida que hemos pedido para que tenga vigencia durante esta crisis que todavía es así, no ha sido resuelta. Después también poner en conocimiento dos medidas que hacen directamente al bolsillo de los trabajadores. El decreto de necesidad y urgencia 332 dictado por el Presidente de la Nación es el decreto que otorga una asignación compensatoria al salario a los empleadores de hasta 100 trabajadores. Es decir, aquellos de hasta 100 trabajadores que están divididos hasta 25, de 26 a 60 y de 61 a 100, van a tener la posibilidad de recibir un sueldo mínimo vital y móvil, o sea, 16.875 pesos pone ANSES en la cuenta de ese trabajador y el saldo para completar su sueldo en la PYME lo tiene que poner indudablemente el empleador. Creemos que esa es una medida muy importante. También ha sido dictada otra medida con respecto al REPRO, que es la asistencia para la emergencia sanitaria, que si bien es para las empresas más grandes, no tenemos tanta en nuestra provincia beneficiaria. La otra medida importantísima del día de hoy va a ser comunicada por el Banco de Formosa. Ustedes recordarán que el señor Presidente anunció el otorgamiento de un crédito para pagar una masa salarial de todas aquellas PYMES, comercios, negocios, que no tengan actividad o cuya actividad se viera fuertemente perjudicada por la pandemia. Ustedes recordarán que esto tiene una tasa de interés del 24%, es a 12 meses con 3 meses de gracia, es decir, comenzarías a pagar una vez que, Dios quiera, podamos superar esta etapa. Entonces este es un conjunto de medidas de hoy, esto es día a día, esto es muy rápido, también algo que ya anunció el señor Ministro de Gobierno, que nos comunicó la Presidencia del Banco Central a todas las provincias, que es la apertura de las entidades bancarias el día sábado y el día domingo. Ustedes saben que es nada más que para el cobro de jubilaciones, pensiones, y el objeto es que no ocurra lo que ocurrió hoy con la tremenda cantidad de gente que va a un solo día a un cajero humano, digamos, vamos a cobrar, ya sea su jubilación o su pensión. Bueno, yo quedaría a disposición de algunos de ustedes también que quisiera hacer alguna pregunta. La misma mecánica, una pregunta por medio. Ministro Ibañez, muy buenos días. Nataniel Cáceres, Grupo de Medios TVO y CNN Radio. ¿Qué está pasando con la coparticipación en estos momentos en lo que está atravesando la Argentina? Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta. Ustedes saben que la recaudación tributaria está cayendo en el orden nacional y por ende la recaudación también decae cuando nosotros recibimos la coparticipación federal de impuestos, que luego tenemos que coparticipar, por supuesto, con los municipios. Lo mismo ocurre con la recaudación provincial. Tiene dos problemas el impacto del coronavirus en la recaudación. Un problema está generado indudablemente por el desplome de la actividad económica, es decir, a menor actividad económica, menor recaudación de impuestos. Y el otro problema, igual de delicado con ese, es la recaudación fiscal quedó 13 puntos por debajo de la inflación. Es decir, yo justo acá tengo un... No sé si se logra ver este pequeño electrocardiograma en rojo y en azul. En rojo es la inflación y en azul es la recaudación. Acá a mi mano derecha, como ustedes podrán ver, indudablemente que la brecha entre lo recaudado y la inflación real, lamentablemente, ha sido la mayor en muchos años. Por lo tanto, esto llama a una prudencia en la administración de las cuentas públicas, prudencia que si bien ya teníamos en Formosa, vamos a tener que acentuarla aún. Pero llevar tranquilidad a los agentes públicos, estamos en condiciones de cumplir, como lo estamos haciendo sin ningún problema, con nuestras obligaciones salariales y también con obligaciones con proveedores y contratistas. Por supuesto, habrá obras públicas que achatarán su curva de inversión, como se hace cada vez que el Estado tiene algún problema de índole fiscal, pero creemos que nada más que eso. Ahora sí, no podemos saber qué va a pasar en el mes de abril, porque ustedes saben muy bien que la recaudación a veces de un mes es reflejo en parte de lo consumido el mes anterior. Entonces, lo que estamos haciendo en abril son proyecciones. Si hemos quedado varios puntos debajo de la inflación real y de la recaudación también prevista en el mes de marzo, creemos que abril no puede ser la excepción. Pero vamos a ir viéndolo paso a paso, mes a mes. Buenos días, Ministro. ¿Cómo le va? Ariel Gay para Canal 3. Tenemos entendido que hace instantes usted estuvo reunido con diferentes representantes del sector empresarial. Si se puede saber a qué conclusiones llegaron y si estas reuniones van a ser constantes. Muchas gracias. Efectivamente, hemos mantenido, por instrucción del señor Gobernador de la provincia, una reunión que, digamos, ya va a ser una mesa casi permanente de trabajo con tres grandes cámaras empresariales de la provincia, la Unión Industrial Argentina, la Federación Económica y la CAPIMES, que es el representante natural de la CAME en Formosa. En primer lugar, hemos hecho algo parecido a lo que hicimos con ustedes recién. poner en conocimiento de primera mano a estas entidades empresariales para solicitar también su colaboración el estado actual de la recaudación fiscal que son los recursos, digamos, que tenemos en la provincia. Y en segundo lugar, que lo que más nos interesaba con ellos, es analizar todas estas medidas económicas dictadas por nuestro gobierno nacional que pueden llegar a Formosa y deben llegar a Formosa, pero que a veces hay problemas de implementación y o de reglamentación, porque cada medida que anuncia el señor Presidente de la Nación, por ejemplo, luego requiere de reglamentación. Fíjense ustedes que una de estas últimas medidas, la del 332, requiere de tres organismos distintos nacionales la reglamentación. requiere que reglamente la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, como la conocemos, requiere que reglamente el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿verdad? Y requiere otras que la reglamente el Banco Central de la República Argentina. Entonces, por eso queremos tener una mesa de trabajo donde constantemente estemos con el sector empresarial y el sector comercial de nuestra provincia, que sabemos que está pasando un momento bravo, que está pasando un momento difícil para tratar de colaborar con ellos y de esa forma colaborar con quienes dan empleo y trabajo en nuestra provincia. Buenos días. Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. Ministro, si tienen información acerca de la operatoria de los bancos en nuestra provincia durante este fin de semana. Muchas gracias. Bueno, lo que te puedo decir, Hernán, es que sí, efectivamente, con la autorización del Banco Central ya se disipó toda duda. Es decir, los bancos están autorizados a abrir sus puertas al solo efecto de abonar las jubilaciones, las pensiones y la UH en todo el territorio de la República Argentina el día sábado y el día domingo como si fuera un día normal. Normal no, perdón, normal dentro de la pandemia, ¿no? No pueden hacer otro tipo de actividades bancarias que no sean esas. ¿Qué tal, Ministro? Muy buenos días. Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Bueno, se pagó los 1.200 pesos que se había anunciado hace muy pocos días. ¿Qué pasó con o cómo se va a pagar o si se está pagando para el personal de salud? Muchas gracias. El personal de salud, todos aquellos que integran los sistemas de salud del orden nacional, del orden provincial, que están afectados al combate contra el coronavirus, indudablemente que van a cobrar el beneficio de los 5.000 pesos por mes en abril, mayo, junio y julio a través de ANSES. Es una medida del gobierno nacional y la va a implementar a través de ANSES. Muy bien. Gracias a todos y a todas.